Evangelio de hoy, miércoles 22 de noviembre de 2023, primera lectura, lectura del segundo libro de los Macabeos, capítulo 7, versículo 1 y del 20 al 31. En aquellos días, arrestaron a siete hermanos con su madre. El rey los hizo azotar con látigos y nervios para forzarlos a comer carne de cerdo, prohibida por la ley. Pero ninguno más admirable y digno de recuerdo que la madre, viendo morir a sus siete hijos en el espacio de un día, lo soportó con entereza, esperando en el Señor. Con noble actitud, uniendo un temple viril a la ternura femenina, fue animando a cada uno y les decía en su lengua. Yo no sé cómo aparecisteis en mi seno. Yo no os di el aliento ni la vida, ni ordené los elementos de vuestro organismo. Fue el creador del universo el que modela la raza humana y determina el origen de todo. Él, con su misericordia, os devolverá el aliento y la vida, si ahora os sacrificáis por su ley. Antíoco creyó que la mujer lo despreciaba y sospechó que lo estaba insultando. Todavía quedaba el más pequeño, y el rey intentaba persuadirlo, no sólo con palabras, sino que le juraba que, si se renegaba de sus tradiciones, lo haría rico y feliz. Lo tendría por amigo y le daría algún cargo. Pero como el muchacho no hacía ningún caso, el rey llamó a la madre y le rogaba que aconsejase al chiquillo para su bien. Tanto le insistió que la madre accedió a persuadir al hijo. Se inclinó hacia él, y riéndose del cruel tirano, habló así en su idioma. Hijo mío, ten piedad de mí que te lleve nueve meses en el seno. Te amamanté y críe tres años, y te he alimentado hasta que te has hecho un joven. Hijo mío, te lo suplico, mire el cielo y la tierra. Fíjate en todo lo que contienen y verás que Dios lo creó todo de la nada, y el mismo origen tiene el hombre. No temas ese verdugo, no desmerezcas de tus hermanos y acepta la muerte. Así, por la misericordia de Dios, te recobraré junto con ellos. Estaba todavía hablando cuando el muchacho dijo, ¿Qué esperáis? No me someto al decreto real. Yo obedezco los decretos de la ley dada a nuestros antepasados por medio de Moisés, pero tú, que has tramado toda clase de crímenes contra los hebreos. No escaparás de las manos de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Mis pies estuvieron firmes en tus caminos y no vacilaron mis pasos. Yo te invoco porque tú me respondes, Dios mío. Inclina el oído y escucha mis palabras. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. Guárdame como la niña de tus ojos. A la sombra de tus alas escóndeme. Pero yo con mi apelación vengo a tu presencia, y al despertar, me saciaré de tu semblante. Al despertar, Señor, me saciaré de tu semblante. En aquel tiempo dijo Jesús una parábola. El motivo era que estaba cerca de Jerusalén, y se pensaban que el reino de Dios iba a despuntar de un momento a otro. Dijo, pues. Un hombre noble se marchó a un país lejano para conseguirse el título de rey y volver después. Llamó a diez empleados suyos y les repartió diez onzas de oro, diciéndoles, negociad mientras vuelvo. Sus conciudadanos, que lo aborrecían, enviaron tras él una embajada para informar. No queremos que él sea nuestro rey. Cuando volvió con el título real, mandó llamar a los empleados a quienes había dado el dinero para enterarse de lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y dijo, Señor, tu onza ha producido diez. Él le contestó, Muy bien, eres un empleado cumplidor. Como has sido fiel en una minucia, tendrás autoridad sobre diez ciudades. El segundo llegó y dijo, Tu onza, Señor, ha producido cinco. A ese le dijo también, Pues toma tú el mando de cinco ciudades. El otro llegó y dijo, Señor, aquí está tu onza. La he tenido guardada en el pañuelo. Te tenía miedo porque eres hombre exigente que reclamas lo que no prestas y ciegas lo que no siembras. Él le contestó, Por tu boca te condeno, empleado holgazán. Con que sabías que soy exigente, que reclamo lo que no presto y ciego lo que no siembro, pues ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco? Al volver yo lo habría cobrado con los intereses. Entonces dijo a los presentes, Quitadle a este la onza y dádsela al que tiene diez. Le replicaron, Señor, si ya tiene diez onzas, Os digo, al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a esos enemigos míos que no me querían por rey, traedlos acá y degolladlos en mi presencia. Dicho esto, echó a andar delante de ellos subiendo hacia Jerusalén. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ayúdanos, Señor, a ser fieles en lo pequeño, para hacerlo también en lo grande. Iniciamos, Señor, nuestra oración dándote las gracias por todos los dones que nos has concedido. Ayúdanos a saber duplicarlos para corresponderte con generosidad. No permitas que el miedo a la mediocridad nos separen del camino que nos puede llevar a la santidad. Señor Jesucristo, enséñanos a ser perseverantes en el buen uso de nuestros talentos. Para servirte a ti y a los demás. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, el significado de esto es claro. El hombre de la parábola representa a Jesús. Los siervos somos nosotros. Y los talentos son el patrimonio que el Señor nos confía. Pero vocecita, ¿cuál es el patrimonio? Su palabra, amados hermanitos. La fe en el Padre Celeste, su perdón, su misericordia. En definitiva, tantas cosas. Sus más preciosos bienes. Este es el patrimonio que Él nos confía. No sólo para custodiar, sino para multiplicar. Mientras en el lenguaje común, el término talento indica una notable cualidad individual. Por ejemplo, talento en la música, en el deporte, etc. En la parábola de los talentos representan los bienes del Señor, que Él nos confía para que los hagamos rendir. El hoyo excavado en el terreno por el siervo malo y perezoso, indica ese miedo del riesgo que bloquea la creatividad y la fecundidad del amor. Porque el miedo de los riesgos en el amor nos bloquea. Jesús no nos pide que conservemos su gracia en una caja fuerte. No nos pide esto, ni que la guardemos para nosotros mismos. Sino que quiere que la usemos de provecho para el bien de los demás. Todos los bienes que hemos recibido son para darlos a los demás. Y entonces así crecen, se multiplican. Es como si nos dijese, aquí está mi misericordia, aquí está mi ternura, aquí está mi perdón. Tómalos y úsalos abundantemente. ¿Y nosotros qué hemos hecho con ellos? ¿A quién hemos contagiado con nuestra fe, con nuestro perdón, con nuestra misericordia? ¿A cuántas personas hemos animado con nuestra esperanza? ¿Cuánto amor hemos compartido con nuestro prójimo? Son preguntas que bien nos hará hacernos el día de hoy. En cualquier ambiente, también en el más lejano e impracticable, puede convertirse en un lugar donde hacer rendir los talentos. No existe situación o lugar excluido a la presencia y el testimonio creyente. El testimonio que Jesús nos pide no está cerrado. Está abierto. Solamente depende de nosotros. Esta meditación está dedicada a los más pequeñitos de la casa, porque nos ayuda a valorar la importancia que tiene este periodo de la vida para los planes de Dios. Un niño no tiene que dirigir una empresa, pero tiene una tarea escolar que debe cumplir. No sabe qué es la constitución de su país, pero tiene unos padres a los que debe obedecer. Porque de lo que se aprende ahora, aún sean de las cosas pequeñas, de eso dependerá todo su futuro. Por eso como padres debemos ser cuidadosos en su trato. Así dice la parábola de los talentos. Si un niño es capaz de sacar adelante sus compromisos de niño, será una garantía para cuando sea un adulto. Porque cuando sea mayor, se le pondrá enfrente de 10 ciudades y las gobernará con la misma fidelidad con la que hoy hace su cama, ayuda a las tareas del hogar, mantiene su habitación limpia y la ordena. Por tanto, no hay que despreciar las cosas pequeñitas, mis amados niños. Todo lo importante en esta vida está en ustedes y en los actos más pequeñitos. Las personas no cambian de la noche a la mañana, lo podrán ver en nosotros los adultos, sino que todos juntos lo forjaremos día a día. Ustedes como niñitos pequeñitos deben orar, para que cuando sean grandes no pierdan este hábito. Diariamente antes de dormir, hagamos pequeñitos un balance sobre el uso que hacemos de nuestros dones que Dios nos ha dado. Amado Señor Jesús, no queremos ser unos espectadores pasivos, sino unos colaboradores infatigables tuyos. Aquí estamos, Señor, para hacer tu voluntad y hacer multiplicar todos los dones que nos has confiado. Tenemos mucho que dar, pero mucho más que ganar si unimos nuestros talentos para ayudar a los demás. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.